Tengo un amigo y le gusta tomar Pero la bebida le da muy mal Se le sube el alcohol pa' la cabeza A él no le importa si a Chivarrigal Una vanaclumbo, si es rosa y petra y ilónica Siempre con la cerveza Y yo a él le he dicho muchas veces Que ya no tome más Que la bebida le da muy mal Cada vez que se da unos tragos Siempre se quiere pelear Y conmigo eso no va No, 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 que va Me estás estresando Y te lo dije que no tomé tanto Te lo dije que no tomaras Que la bebida te hacía daño Me estás estresando Y te lo dije que no tomé tanto Si mira como andas Que la bebida te está matando Me estás estresando Y te lo dije que no tomé tanto No sigas tomando así Que te van a castigar los santos Me estás estresando Y te lo dije que no tomé tanto Ya ve a la bebedera Y hasta dónde Y hasta cuándo ¡Ale, mato! DJ en Caracol Ya no tome más Que la bebida te queda muy mal Ay, mira como tú andas Que no te puedes ni parar Que la bebida te queda muy mal Deja ya la bebedera Que tu bebita te va a botar Que la bebida te queda muy mal Ya no tomes más, mi hermano Que la bebida te queda muy mal Ay, aquí se te va la mano Que la bebida te queda muy mal Suave con eso, muchachos Que la bebida te queda muy mal Te digo, suelte, paso, te vas a desmayar Que la bebida te queda muy mal Muchachos, ya deja eso Que la bebida te queda muy mal Repito, ya deja eso Que la bebida te queda muy mal 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 Por eso Ya deja la bebedera Ponte pa' la cosa Por la hora Dute la panza y la borrachera Y tiene la cabeza loca Ya deja la bebedera Ponte pa' la cosa Por la hora Todos los días de bar en bar Y regresa con tremenda nota Ya deja la bebedera Ponte pa' la cosa Por la hora Oye, ya deja la bebedera Ponte pa' la cosa Por la hora Ya deja la bebedera Ponte pa' la cosa Por la hora Mira que ya la china Me dio la queda Ponte pa' la cosa Por la hora El otro día te encontró Tira en la cena Ponte pa' la cosa Por la hora Muchachos, sánchez esa candela Ponte pa' la cosa Por la hora Y es que tú tomas y tú te aceleras Oye pa' la cosa, ola ola ¡Vamos! Oye pa' la cosa, ola ola 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 Que no es tu beba en la majadera Que no es tu beba en la majadera Eres tú el que siempre se pone en paz y te pelea Oye pa' la bebedera Oye a llamar a tu mamá Pa' que te ponga una correa Oye pa' la bebedera Oye pa' la cosa, ola ola ¡Vamos! Oye pa' la bebedera Oye pa' la cosa, ola ola Pero ponte Oye pa' la cosa, ola ola Ay, pero ponte Oye pa' la cosa, ola ola Y ahora Oye pa' la cosa, ola ola ¡Dale! Oye pa' la cosa, ola ola Oye, Jorginho Allí pa' la cosa, ola ola Esto es lo que son, son Oye pa' la cosa, ola ola 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 ola